Vamos a tener un momento de oración. Padre, nos regocijamos delante de Tu presencia por tantas y múltiples bendiciones. Tú te has revelado y continúas por Tu Espíritu y Tu Palabra, obrando y santificando nuestras vidas. En esta mañana queremos suplicar la bendición y manifestación de Tu presencia al considerar el tema del matrimonio. Cuánto necesitamos todos escuchar estas enseñanzas para que a través de nuestros matrimonios se refleje ese gran misterio entre Cristo y la Iglesia. Y también podamos nosotros glorificarte a Ti con nuestras vidas. Te suplicamos que nos ayudes a entender algo de la importancia de la adaptación en el matrimonio. Y esto te lo suplicamos en los méritos de Cristo, Cabeza de la Iglesia. Amén. Aunque el matrimonio confiere grandes bendiciones y privilegios, es importante entender que el matrimonio conlleva riesgos considerables. Esta unión maravillosa por un pacto lleva a un hombre y a una mujer a vivir juntos por el resto de sus vidas. Esta unión les lleva a abandonar su valiosa independencia en el altar. Y venga lo que venga, para bien o para mal, limita su destino a cuidar y proteger a la otra persona. Unir nuestro destino a otra persona generalmente infunde cierto temor. La buena fortuna de uno será la buena fortuna del otro. Por otro lado, el fracaso y la desgracia serán también compartidos. Ellos compartirán la enfermedad o la salud. El dolor y la aflicción de uno afectará al otro. Así mismo se compartirá el gozo que trae la salud. A menudo las bendiciones que ambos gozan tendrán que dar el paso a las cargas que ambos tendrán que compartir juntos en su vida matrimonial. Al sentirse íntimamente unidos sentirán también que el logro de esa intimidad parece crear problemas insuperables que inevitablemente les conducirá a una crisis severa. El matrimonio concede el gozo de una intimidad profunda entre dos seres que se aman. Pero a la misma vez esta intimidad les expone a problemas que si no se tratan correctamente crearán una crisis o varias crisis severas en el matrimonio. Esta crisis provee al matrimonio cristiano una oportunidad para que se manifieste en ellos el poder de Cristo en una dimensión que el mundo desconoce. La luz de la palabra y el poder de Cristo dan a la pareja cristiana la capacidad para afrontar correctamente el problema o la crisis que inevitablemente encontrarán en su vida matrimonial. En lo que respecta a nuestro tema, la adaptación y comunicación juegan un papel fundamental en la prevención y solución de los problemas y crisis que generalmente surgen en la vida matrimonial. La falta de esta adaptación o comunicación en el matrimonio es lo que muchas veces produce tensión, conflicto, intranquilidad, temor, incertidumbre e infelicidad en el matrimonio. Esta falta de adaptación y comunicación es la que también crea conflictos en otras relaciones humanas. En Romanos capítulo 14 y capítulo 15 vemos conflictos, contención y división entre los hermanos de la iglesia en Roma. Entre ellos habían diferentes opiniones sobre ciertos asuntos relacionados con las fiestas religiosas y sobre qué alimentos se podían comer. Hermanos censuraban a otros hermanos por tener una opinión diferente en estos asuntos. Estas diferencias de opiniones en asuntos secundarios llevó a algunos a menospreciar a otros hermanos, a ser impacientes y desconsiderados con aquellos que no compartían su juicio o sus convicciones. El hermano fuerte criticaba al hermano débil. En los capítulos 13 y 14 de su epístola a los romanos, el apóstolo da principios claros e instrucciones específicas a los hermanos en Roma para que ellos hicieran la adaptación que les permitiera superar sus diferencias y guardar la unidad y la paz entre ellos. En el capítulo 14, versículos 15, 16 y 19, Pablo les dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, y este es un principio vital en las relaciones humanas. No permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Capítulo 15, versículos 1 al 3. Pablo dice a los romanos, Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Versículo 3, He aquí el ejemplo por excelencia de amor, paciencia y abnegación. El Señor no se agradó a sí mismo. Antes bien, pensando no en sí, sino en otros, escogió deliberadamente hacer aquello que procuraría el bienestar, la salvación y la prosperidad de su iglesia. Él vino a esta tierra a salvar a su iglesia. Esto requería de él un gran ajuste, una gran adaptación. Él, sin cometer pecado alguno, se adaptó a las condiciones de este mundo. ¿Para qué? Para venir a salvarnos. Esta adaptación le llevó a tomar la forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. El Señor Jesucristo padeció. Se negó a sí mismo. ¿Para qué? Para salvar, santificar, cuidar, capacitar, embellecer, proteger y preservar a su iglesia. El Señor no se concentró en sí mismo. No pensó solamente en Él. Su abnegación le permitió entregarse completamente para salvar, santificar, embellecer y glorificar a su iglesia. Él fue y sigue siendo sensible a la condición de su iglesia. No la menosprecia, sino que la ama, la cuida, la edifica. Esto conlleva ajustes. Su ejemplo de adaptación es el que todos debemos imitar para procurar la paz, la unidad y el buen desarrollo de la iglesia. Esta adaptación es también necesaria para que el matrimonio goce de paz, armonía, unidad y felicidad. Lo que nos da felicidad, unidad y paz en el matrimonio no es que nos salgamos con la nuestra y obtengamos o hagamos lo que queremos. ¡No! Eso es lo que el mundo nos enseña. Pero nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Él se entregó por su iglesia. Él la trata con amor, con afecto. Él se niega a sí mismo. No, se negó a sí mismo para hacer bien a la iglesia. Hermanos, la felicidad en el matrimonio depende de que sigamos el plan de Dios para el matrimonio. Y esto incluye adaptación y continua comunicación. El matrimonio no es un mero certificado legal para que un hombre y una mujer puedan acostarse juntos. El matrimonio es ante todo una relación, un compañerismo, una relación y compañerismo que requiere que estas dos personas se adapten una a la otra en muchas o múltiples áreas de su vida. Agradecido al pastor Martin por la ayuda que he recibido de él para tratar este tema, Consideremos la adaptación y la comunicación en el matrimonio. En primer lugar, consideramos o vamos a considerar el concepto de la adaptación en el matrimonio, el concepto bíblico de la adaptación en el matrimonio. La palabra adaptar significa acomodar, ajustar una cosa a otra. Dicho de persona significa acomodarse, avenirse a circunstancias, condiciones. Avenir significa concordar, ajustar las partes discordantes. Significa componerse o entenderse bien con alguna persona, ajustarse, ponerse de acuerdo en materia de opiniones, amoldarse, hallarse a gusto, conformarse o resignarse con algo. Podríamos decir que adaptar significa ponerse de acuerdo una persona con la otra. Resolver, reconciliar discordias, acomodarse, ajustar. Ajustar significa reconciliar, llevar algunos elementos a concordar, ponerse de acuerdo una persona con otra en algún ajuste o convenio. La adaptación matrimonial debe llevarse a cabo en dos áreas. En la relación íntima entre los esposos y en sus respectivas funciones. La adaptación matrimonial debe llevarse a cabo en dos áreas. En la relación íntima entre los esposos y en sus respectivas funciones. En lo que respecta a la relación entre los cónyuges, la adaptación es un aprendizaje donde la pareja casada aprende a convivir armoniosamente en cada nivel íntimo de su relación matrimonial. ¿Qué es la adaptación? La adaptación es un aprendizaje. No es algo que naturalmente sale así porque sí. No. Es un aprendizaje. Pero, pastor, si dos personas se aman, estas cosas no estarán ahí ya y se verán. Un momentito. Aquí la adaptación demanda un aprendizaje. Dos personas que antes no vivían juntas, ahora viven juntas. Personas con diferentes trasfondos. ¿Ahora a compartir todo en un nivel tan íntimo? Esto demanda un aprendizaje. La adaptación es un aprendizaje donde la pareja casada aprende a convivir armoniosamente en cada nivel íntimo de la relación matrimonial. Él se adapta a ella y ella a él por medio de un aprendizaje. Él aprende cómo convivir armoniosamente con ella y ella aprende cómo convivir con él de igual manera. Este aprendizaje les lleva a conocerse en un nivel más íntimo y más profundo. La adaptación requiere que uno aprenda o adquiera conocimiento de algo. No se trata de aprender algo por intuición, sino que se trata de un esfuerzo deliberado por conocer a la otra persona, los pensamientos de otra persona, las costumbres de otras personas, la condición de otras personas, las perspectivas de otras personas. En el matrimonio, la adaptación demanda un aprendizaje. No se trata de aprender algo por intuición, sino que se trata de un esfuerzo deliberado por conocer a la otra persona. Como dije, los pensamientos de la otra persona. Sí, la persona con la que me casé. Su perspectiva, condición, aspiración, deseos, capacidad, talentos. Y aún puede ser que cultura. La adaptación no se trata de aprender algo por intuición, sino que se trata de un esfuerzo deliberado. Hay que esforzarse para conocer a la otra persona. conocer sus gustos, idiosincrasias, pensamientos, costumbres, virtudes, debilidades, condición, hábitos, todo lo que tenga que ver con su persona. La Biblia manda a los esposos a convivir con sus esposas con conocimiento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. La idea aquí, explica Stuart, Scott, es que un esposo debe vivir con su esposa en concordancia con todas las cosas que debe saber. Él debe vivir con ella mientras toma en consideración información que es crucial. El esposo es responsable de conocer a su propia esposa suficientemente bien para aplicar los principios de Dios a la vida de ella. Asimismo, la mujer tiene que aprender muchas cosas de su marido para que pueda agradarle. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 34, Pablo dice, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo. No la mundanalidad, que está hablando de otra cosa. Es decir, el texto lo indica, de cómo agradar a su marido. Y si ésta le va a agradar, tiene que conocer sus hábitos, costumbres, todo lo que sea necesario saber para poder convivir armoniosamente con él. Y aquellos que consideran o están considerando contraer matrimonio, deben ya comenzar a considerar todas estas cosas, es decir, a aprender quién es él, cuáles son sus puntos fuertes, débiles, sus idiosincrasias, y todo lo que es legítimo durante ese tiempo donde se están conociendo para, si es la voluntad de Dios contraer matrimonio. Para que se pueda llevar este aprendizaje que les permitirá convivir armoniosamente, los esposos deben compartir sus inquietudes, temores, inseguridades, deseos, ambiciones, opiniones, pensamientos, preocupaciones, y aflicciones. El matrimonio es una institución en la que el cónyuge comparte lo que es íntimo de su persona a su otro cónyuge. En el matrimonio se comparte la inquietud más importante hasta la inquietud más insignificante. Es una unión en la que compartimos nuestras más profundas cargas, cargas que nos llevan a llorar o a reírnos juntos. En esta relación se comparte un profundo amor y afecto. ¿Por qué hay tanta infelicidad en el matrimonio? Porque la gente no toma en serio lo que acabamos de decir. no hay nada malo con el matrimonio. Dios instituyó el matrimonio. El problema no es el matrimonio, el problema eres tú y yo en el matrimonio cuando nosotros no aplicamos lo que Dios nos dice que debemos aplicar. Cuando pasamos por alto los principios que debemos aplicar en nuestra vida matrimonial. La adaptación en el matrimonio significa aprender cómo convivir armoniosamente en cada nivel íntimo de la relación matrimonial. La adaptación matrimonial debe realizarse no sólo en la relación íntima entre los esposos sino también en el área de sus respectivas responsabilidades. La adaptación en el matrimonio implica que cada uno de los cónyuges debe cumplir ciertas responsabilidades y ejercer cierto rol. La adaptación en esta área consiste de aprender a cumplir mejor las responsabilidades matrimoniales. Esto quiere decir que debemos seguir aprendiendo de las escrituras, que debemos seguir aprendiendo de buenos libros cristianos que abren, exponen y enseñan no lo que el psicólogo o el gurú nos dice o lo último que la psicología secular dicta. No, sino lo que dice y enseña la palabra de Dios, no lo que las novelas enseñan o muestran. No, debemos cuidarnos, hermanos. La Biblia nos dice en el Salmo 1 ¿Quién es el hombre próspero? ¿Quién es el hombre feliz dichoso? Salmo 1 Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. ¿Cuál es su punto de referencia? ¿Cuál es su norte? no lo que dice su corazón, no lo que le enseñan sus pensamientos. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú no conoces muy bien tu corazón. Dios sí lo conoce a profundidad y por esto es que tú no puedes depender de tu entendimiento ni de tu corazón ni de tus sentimientos sino de lo que enseña la palabra de Dios. Necio es el que confía en su propio corazón. Hay mucha necedad en el matrimonio y de ahí muchos divorcios. ¿Quieren felicidad? Sin someterse a la palabra de Dios. Sin tener que indagar, sin tener que estudiar, sin tener que conocer lo que Dios dice acerca del matrimonio. Cuán feliz y próspero es el hombre que se deleita en la ley de Dios, que medita en esta ley, día y noche. Este dará su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. ¿Usted ve un buen matrimonio? No un matrimonio perfecto, tal cosa no existe, aquí en la tierra, mientras haya pecado, no existe. Pero un matrimonio que se entiende, trata con las cosas que vienen, las crisis, los problemas, matrimonios, que les mantiene unidos, que trae paz y unidad, ese matrimonio, que trae felicidad, el que ellos, con la ayuda del Espíritu Santo, aplican la enseñanza de la palabra de Dios acerca del matrimonio, a su propio matrimonio, ahí está la clave, escucha, y esto te librará de pasar por la triste experiencia de un divorcio, y hay dos áreas en el matrimonio, en la cual nos urge conocer esa adaptación en la relación íntima entre los esposos y en sus respectivas funciones. La adaptación en el matrimonio requiere requiere que los cónyuges compartan sus vidas. Esto nos lleva a la naturaleza o a la esencia del matrimonio. Génesis 2.24 Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre ese vínculo familiar y se unirá a su mujer y serán un sol carne. Cualquier familiar cualquier asunto que se oponga a esa unión no es de Dios es del diablo que está detrás para hacerte más miserable de lo que ya eres y destruir se pudiera la obra de Dios. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y su mujer claro está es obvio implícito se unirá a su marido y los dos serán no y los tres no es papi mami este aquel el otro mi hermano mi hermana mi primo mi amiga mi amiguita que no los dos hombre y mujer serán un sol can en la relación más íntima que dos seres humanos puedan conocer en su propia experiencia en qué condición está tu matrimonio en este día están los dos trabajando para que haya una adaptación entre ustedes como ya veremos ese asunto de adaptación estará con nosotros todos los días de nuestro matrimonio esto implica que el matrimonio requiere trabajo no es cuestión de llegar a la casa y sentarse prender la tele y ahí está entretenme diviérteme pues hay algunos que eso es lo que ven como el matrimonio no hermanos el matrimonio requiere trabajo el matrimonio requiere esfuerzo y un esfuerzo continuo pero gracias a Dios que ese esfuerzo y trabajo no es en vano porque porque conoceremos también la bendición de Dios sobre nuestros matrimonios como antes dije la adaptación en el matrimonio nos lleva nuevamente al plan de Dios para el matrimonio y el plan de Dios para el matrimonio como el doctor Wayne Mack dice en su libro fortaleciendo el matrimonio él declara el plan de Dios para el matrimonio involucra el ser una carne en el nivel más elemental esto se refiere a relaciones sexuales o la unión física sin embargo el ser una sola carne involucra más que el acto matrimonial el matrimonio es una entrega total y un compartir totalmente de la persona total con otra persona hasta la muerte eso es el matrimonio te olvidaste de eso estamos tan ocupados tantas cosas pasan que la tendencia es olvidarnos de este asunto no podemos hacerlo el propósito de Dios añade el doctor Wemack el propósito de Dios es que cuando dos personas se casan deben compartir todo sus cuerpos sus posesiones sus percepciones sus ideas sus habilidades sus problemas sus éxitos sus sufrimientos fracasos el esposo y la esposa son un equipo y lo que cada uno hace debe ser por amor a la otra persona o por lo menos no debe ser en detrimento del otro cada uno debe preocuparse tanto por las necesidades de la otra persona como por las propias y anteriormente este hombre de Dios dice el matrimonio según Dios significa que saben que deben enfrentar problemas cambiar opiniones acerca de ellos buscar la ayuda de Dios resolverlos en lugar de escapar de ellos porque no hay salida del vínculo están comprometidos el uno al otro de por vida deben adherirse el uno al otro hoy y mañana mientras los dos vivan que bendición hermanos es poder tener una compañera o un compañero a quien uno puede abrirle el corazón como está hoy tu matrimonio no no te digo esto para que te deprimas te digo esto para animarte tu matrimonio también puede gozar de paz unidad felicidad y prosperidad pero para esto tenemos que entender cuan importante es y lo que significa la adaptación en el matrimonio y luchar juntos para que se logre esa adaptación no se puede no puede no puede no puede no puede adaptación si los dos no trabajan unidos esto demanda el esfuerzo del esposo y de la mujer hay pastor pero que esto es difícil vamos al trono de la gracia todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo que es difícil para los hombres y para otros matrimonios que no temen y no tienen la gracia de Dios y no tienen acceso al trono de la gracia nosotros sí todo lo puedo en Cristo que me fortalece hay pastor pero usted no conoce a mi esposo no tal vez no lo conozco y muy probablemente no lo conozco como tú lo conoces pero Cristo lo conoce y Cristo te va a dar la capacidad el entendimiento la fortaleza la paciencia y todo lo demás que se requiere para que tú junto con tu esposo y tu esposo junto contigo puedan lograr esa adaptación a través de la cual se manifieste el poder del Evangelio oh hermano podemos tener esa clase de matrimonios aquí en la tierra no perfectos pero si en matrimonios unidos donde hay paz buena voluntad armonía y felicidad que Dios nos ayude a nosotros a entender las implicaciones de estas cosas aclamar a él oh Padre la verdad es que no he estado haciendo lo que debía hacer pero tú en esta mañana porque tú me amas tú has venido con enseñanza has movido el corazón de los pastores de esta iglesia para traer esa enseñanza necesaria y que matrimonio aquí presente hoy no necesita oír esto que se levante y tire la primera piedra todos necesitamos oír estas cosas ¿cómo está tu corazón en esta mañana con el Señor? Pastor usted ha venido a traer esto porque quería darme una pedrada no no dije que tenía varias razones pastorales y después le diré una de ellas nuestro deseo es que ustedes y nosotros perseveremos hasta el fin unidos en el matrimonio no podemos pensar que tenemos una buena relación con Cristo cuando nuestro matrimonio es un desastre tal cosa es un engaño que el Señor nos ayude hermanos que el trate con nuestras almas no dejemos que el enemigo nos haga daño resistamos al diablo y huirá de nosotros Señor ayúdanos a ser los matrimonios que debemos ser oremos Padre en esta mañana suplicamos la bendición de tu presencia solo tu palabra puede tomar el corazón más endurecido y hacerle un corazón tierno perdona nuestros pecados oh Señor ten misericordia de nosotros como pueblo tú nos has dicho que tú quieres ser glorificado en la iglesia pero cómo podrás ser tú glorificado en la iglesia si nuestros matrimonios no son lo que deben ser venimos a ti esta mañana para pedirte perdón porque entendemos que nuestra relación matrimonial no ha sido lo que debería ser vemos áreas débiles oh perdónanos y ayúdanos mientras recordamos estas enseñanzas nuestros corazones sean nuevamente exhortados y animados a glorificarte a ti en nuestro matrimonio en Cristo Jesús amén amén